en la República Federativa de Brasil, donde la Fiscalía de este país investiga la presunta masacre de indígenas en la Amazonia. La petición fue realizada por la Fundación Nacional del Indio al Ministerio Público Federal de ese país, quien investiga junto a la Policía Federal un supuesto ataque contra los pueblos indígenas aislados que habitan en la región de río de Yaitiatuba, en la tierra indígena Valle de Javarí. El pasado fin de semana salió a la luz de la mano de la organización no gubernamental Survivor la presunta masacre de más de 10 indígenas en la Amazonia y ahora la Fiscalía Brasileña investiga el hecho.